Hola de nuevo chicos y chicas, el día de hoy adivinen que, así es, Palworld, Palworld como todos los días, desde hace como un mes, aquí estamos de nuevo, ahí déjenle cambio la pantalla, vamos a continuar donde lo dejamos, ahorita estuve farmeando, farmeando muchos recursos, porque necesitaba hacer muchas cosas y es demasiado tedioso, hacerlo durante el video, sabes, así que lo hice fuera del video, fui a conseguir más de coal, más coal, más carbón, sí, es carbón, carbón, para hacerme, ah, sí, para farmearme, farmearme, para, mira, oh, este rifle de asalto, padre, oh, ta, 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 nombre, les va a caer la que no veas, eh, tenemos este rifle de asalto nuevo, eh, solamente que, o sea, pega menos que la pistola, o sea, la pistola pega 500, 400, y el rifle de asalto 400, o sea, what, o sea, cómo, sabes, eh, pero bueno, no importa, ya como quiera, eh, me hice munición para la pistola, vale, y hice nada más 15 de estas, pero, o sea, 15, nada más 15, y luego me di cuenta de que, ay, no sabes qué, pega menos, bueno, déjame hago más de estas, vale, que pega más, pero sí, eh, que no me faltaba, me faltaba hacer algo, ah, sí, esferas, eh, spheres, no tengo, no tengo, cero, cero, no, cero, pero, estaba viendo que podíamos hacer spheres, y luego vi que podíamos hacer la línea de asamblaje 2, que es más rápida, y, déjenme, les enseño, les, eh, para que sepan, eh, para que sepan, ¿no? para que sepan de qué estoy hablando, podemos hacer la ultra sphere, ok, ultra sphere, ultra, ultra, excelente, eh, pero, ocupamos la línea de asamblaje 2, y ocupamos, entonces, 10 circuitos board, para hacer 10 circuitos board, ocupamos pure quartz, o sea, ocupamos ir a la zona de hielo, para hacer todo eso, ocupamos ir a la zona de hielo, ok, ¿qué más nos queda hacer mientras? ultra spheres, digo, hay hyper spheres, vamos a hacer las que podamos, hyper spheres, por si vemos algún pal que, que sea de que, wow, deberíamos atraparlo, ¿vale? y, ¿a poco aquí también puedo hacer balas? ah, aquí también puedo, eh, puedo hacer a la par, no sabía, pues hago aquí también, bro, no sabía que se podía hacer en las dos, eh, yo dije, no, pues ahí van las armas, nada más, no, hombre, y este pal, no, hombre, si vieran cómo trabaja, era, nombre, increíble, 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 ocupo más de estos, eh, nada más tengo una, se llama Lunaris, una o uno, no sé, ah, déjalo, busco en la pal deck, podemos buscar en la pal deck, y ver dónde es su hábitat, y podemos conseguir más, o no sé si sea un boss, no me acuerdo, eh, creo que sí es un boss, aquí está, aquí está, no, dice hábitat desconocida, o sea, es un, es un pal especial, eh, a ver, vamos a ver si podemos, espérame, déjeme pico esto, eh, piquito, aquí está, hay que ver, no, es que no se va a ver, no, ¿dónde la encontré? no me acuerdo, eh, creo que en la zona de hielo, pero guau, o sea, está cool, está cool ese palo, o sea, ayuda bastante, voy a bajar aquí, no se me vaya a perder, porque no me aparece, eh, porque no me aparece Lunaris, no sé, no sé, no sé, no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy... No puedo montar esta ballena, ¿por qué? ¿Por qué no puedo montar a mi ballena? A ver, ¿qué otro pal tengo? ¿El ruby? ¿Puedo montar al ruby? Eh, no está el ruby, a ver... Tiny Spark, no, ¿al otro este? Ah, este sí lo puedo cabalgar, cabalgar, eh, ah, no, pero no está desbloqueado, vamos a ver tecnología, debe estar por aquí, eh, debe de ser... No está, bro, está hasta acá, bien lejos, no... ¿Qué otro pal tengo? Este y es... Y pues ya, ya nomás puedo cabalgar eso, vale. Estos sí, ya acabaron acá, eh, las esferas. Nos vamos a llevar a las esferas por lo pronto, estas, Mientras hacemos las quality, no sé qué. Muevo estas balas. Y vamos a ir hacia... Al lugar de frío, ¿vale? Nos ponemos la ropita de frío. Esta. Ah, sí, y también craftie esta. Eh, de metal refinado, la armadura, resiste al frío. Que es mejor que el color resiste al metal armor, pero este, que es poco común, resiste más el frío que esta. Este nivel 1 debe resistir el frío. Pero bueno, o sea... Ay, es que no sé que sea mejor, no sé. Depende de la situación. Vamos a ver, vámonos para allá. Vamos a ir hacia... Acá no, perdón, acá. Oh, ¿y este? Vamos a ir aquí, ¿vale? Este, si encontramos los cuarzos. Pure quartz. O esa cosa, pues... Los farmeamos. Eh... Si aguanto el frío, ¿no? Este es para el frío. A ver, ¿cuánto frío hace? No dice. Eh... Vamos a tratar de hacernos este boss, el que estaba aquí. No sé si lo vieron. En el mapa. Creo que es un... Ah... Croncherry, Croncherry. Eh, a Leafmonk. A ver, está para... Para arriba, eh. O sea, aquí. Aquí. Eh, no podemos subir aquí, eh. Mal, mal ahí. Está abajo. Acá. Está arriba. Ocupamos ponernos... El Nightwing. ¡Ay, ay, ay! Eh, espera. Espera. ¡Ah! Vamos a ponernos el Nightwing. Y vamos a ver dónde está ese... El Roncherry. ¿Nivel qué? Ah, es nivel alto, eh. ¿Sí podremos? Creo que sí, ¿no? Está hacia arriba, por acá. Ah, creo que está... ¡Un huevo! Debería estar arriba, ¿no? ¿Hacia acá? ¿Hacia allá? ¿Dónde está? Porque hay... 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 Hay varios... Voces... Que no sé dónde están, la verdad. No... Desconozco. O sea, aparecen en el mapa... Pero no sé dónde... Dónde entrar para... Derrotarlo, ¿sabes? Aquí lo que no me gusta es que es demasiado lento. Demasiado lento estar subiendo todo esto. Luego no hay nada. Y luego como que, bueno, pues deja, vuelvo a bajar. ¿Sabes? Deja... Me agarro un poquito de vuelo para subirme de nuevo. A ver, ¿qué hay por aquí? Hola, buenas tardes. Nada. Absolutamente nada hay aquí. No es posible. Ah. Esta torre no la hemos hecho, ¿eh? O sí. No. No la hemos hecho. El King Paka Chris no está. ¿Dónde está este King Paka? Está abajo. Está acá, a la derecha. Hacia allá está, ¿eh? ¿Dónde está ese King Paka? ¿Qué es eso? Ah, son los osos pandas, esos feos. Vamos a llevar un huevo de estos. Ahorita no me interesa agarrar a los osos pandas de nieve. Vamos, pájaro, más rápido. Juego. ¿Dónde está el King Paka? Señor King Paka, ¿dónde está usted? Y si me agarro la grappling gun, ¿no sería más rápido? Este es huge, ¿no? Está enorme este huevo. ¿Dónde está el King Paka? No puedo verte. ¿Estará aquí adentro o qué? ¿Aquí dónde están esos huesos? No creo. No, o sea, es que no sé dónde estén. Oh, más huevos. Oh, esos, ¿eh? Esos de aquí, ¿qué? ¿What? ¿Y esos? ¿Cuál es ese Pokémon? Ah, es nivel 40, bro. No sé si pueda contra ellos. Son demasiados poderosos. O sea, soy nivel 37. ¿Crees que los puedo atrapar? Yo digo que sí. ¿Cómo no lo vamos a poder atrapar? ¡Ah! Espérate, perteja. Upsi. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, me voy a poner mejor a... Oh, es que tiene el 28 esta cosa. Me voy a dejar a este vato, ¿vale? Cero, ¿eh? Cero. ¿Podré con esta? Ah, sí pude, ¿eh? ¿Ya lo tengo? Sí tengo. Eh, sí les bajo mucho yo la vida, ¿eh? ¡Hostia, hostia! No había visto que eso era para mí. ¡Ay, no me peguen, por favor! Eh, bájale a tus cosas, ¿eh? Espérame, me la matas, me la matas. ¡Sí pudimos, gente! De ese no teníamos, ¿eh? ¿Qué tengo puesto? Ah, sí, esto que me sube rápido de vida y de todo. Gente, hemos triunfado como los grandes. Vamos a ver, me vamos a llevar este. Large Pal Soul. Y el King Paca, no lo encontré, ¿eh? ¡Ahí hay una cueva! Vamos a ir a la cueva, ¿eh? Eh. A ver, quiere comer el chavo. ¿Dónde están los quarts? ¿Son estos? No, ¿verdad? Esto es hielo. Esto no es. Ni modo, nos acabamos las balas del... del rifle de asalto, chicos. Lamentablemente. Acá hay otros dos de esos. Pero vamos a ir acá, ¿vale? Nivel 45. Vamos. Tenemos que destruirlo, ¿eh? Sí podemos. ¡Ay, mi nariz! ¡Au, au, 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 au! Ah, es una cueva. O sea, no es un... What the fuck is that shit? Nivel 39, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Deja de matarlos! ¡Ay, es nivel 39, eh! No puedo contraer. ¡No, güey! ¡Los mataste! ¡Yo los quería atrapar! ¿Y esos vatos qué, eh? Están muy pesados. ¡Ah! Eso, nivel muy alto, eh, estos. No sé si pueda contra ellos. Me es incierto esto, eh. Voy a ponerle al Nightwing. A ver si me ayuda. A ver, bro. Si lo hacemos, no. ¿Por qué tienes esa arma fea, eh? Si podemos, si podemos. Estás tirando algo dinero nada más, ¿no? Eso, eso, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Los ganamos. Voy a ocupar de que... Hacer las Ultra Sphere porque no puedo atrapar a esos. O sea, ahí te das cuenta de que no, si no... O sea, sí, sí pudiera atraparlos a lo mejor, pero tendría que gastarme muchas. Ah, mira qué Quartz, eh. Estos son Quartz que yo sepa. Ayúdame, por favor. Pure Quartz. Ocupamos de esto, gente, ¿vale? Todo lo que podamos. Uy, nos van a matar al Nightwing. No, 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 que no nos maten. Ayúdame, tú. Ocupamos. Hostia, hostia, son muchos, eh. No, este no, eh. Este. Dejate, ayudo. Eso, pérale. Dispara. Me lo mataron, perro. No. Burri, ataca. Ataca. Eso. Si gano puntos por esto. Digo, experience. Pero yo sepa así, ¿no? Sí, pero no tanta, eh. No, este, güey. Este era el más poderoso que traía. No, este, güey. No, este, no, no puedo atrapar, maldita sea. Vámonos. What? What is this? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es eso? Es un... Ah, es un... Es un excursionador. Vale, vale, vale. Dije, ¿qué es eso? Son falsos. ¿Por qué están ahí dormidos? Ok, vamos por aquí. A ver qué hay. Hay Tomcat. Acá no hay nada. No hay nada, eh. ¿Qué es esto? Ok, vamos hacia acá. Por aquí. No regresamos. Creo que hacia la izquierda. No, todavía no. Por acá. Otro Tom... Tomcat. Vamos por aquí a ver qué más hay. O sea, es como que la misma cueva de siempre, pero ahora de hielo, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Pure Quartz también? Ah, no. Han de ser de Paldium. ¿Y esta? Este es Pure Quartz. ¿Cuánto necesitábamos de esto? ¿Mucho? Creo que no. O sea, o sí. A ver, ahorita checo en la Tecnology. Voy a checar cuánto ocupábamos para hacer esto. Tecnology. La Board. Ocupamos... Cuatro. Para cada una. Ocupamos cuarenta. Mínimo. Cuarenta mínimo. Llevamos... Sesenta. ¿Sí se las cuesta bien? Creo que sí. ¿O no? Bueno, no sé. Yo voy a tratar de llevar todo lo que pueda. Ese es Paldium, ¿no? Ok. Ay, no, perdón. Llevamos. Ok, aquí ya no hay nada más. Hay fueguito. Lucecita. Ok, por acá no era. Voy a ir hacia... Ay, que no se me olvide. Luego me revuelvo, ¿eh? Ahora, otra vez... Ahora hacia la izquierda. Otra vez, ¿no? Otros de estos, ¿eh? Ahorita no los pudimos atrapar. Vamos a dejar que se vayan para allá. Un Tombat... Nivel cuarenta y dos. Muy alto. Aquí había pasado, ¿no? Pero al revés. Hostia, este, ¿eh? Cuarenta y cuatro. Ni de chiste. Ni de chiste. No, 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 no. Oh, otro de estos. Oh, ¿qué es esa cosa? Una Lunaris, ¿eh? Hay que atraparla. Esta es worth it. Como no tienes una idea, ¿eh? Lunaris, ven. No me lo maten nada más, papá. Porfa, déjame atraparla. Espérate, espérate. ¡No! Hostia, ¿qué es eso? No me lo vayas a aventar, ¿eh? La Lunaris, güey. La Lunaris... ¡Oh! No, espérate, Lunaris. Aguanta. Soy amigable. Hostia, hostia, hostia con esto. ¡Ah! Me lo atrocutaste, Pedrito. Me lo atrocutaste. Vamos, se tiene que poder atrapar, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí, 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 excelente. Acá hay más Lunaris, ¿eh? Fen Lope, ¿dónde estás? Espérate, espérate, espérate. Esa es mi cosa. Que eso está bien buggeado, ¿eh? ¡Ostia! ¡Hostia! No, me la mataron, pinches perros. Tú, quítate. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, me van a matar! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no, 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 no. ¡Me voy, me voy, me voy! Retirada, retirada, retirada. ¡Ruby, ayúdame! Casi me muero, ¿eh? Déjame apuro. ¡Mi Lunaris, espérate! ¡No, Lunaris, maldita sea! Todo por culpa de estos perros. ¡Muere! ¡Brute! ¿Te imaginas cuatro Lunaris? Seríamos invencibles. ¡Maldito, muere! Por tu culpa, ya no pudimos atrapar a Lunaris. ¡Ay, más gente aquí, bro! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo! ¡Eso, quémalos! Para que no les dé frío aquí. ¡Ay, yo no tengo balas! ¡No! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Órale! ¡Para la casa! ¡No, ya no tengo balas! ¿Cómo le vamos a hacer ahora, eh? ¿Me puedo hacer una palbox? Creo que sí. No. ¡Hola! ¿Y este cofre? ¿Es para mí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, eh... ¿Qué me dieron? El asado... ...poco común. Sí, ya lo tengo, ¿no? Es este. Sí, creo que es el que me dieron. Bueno, ahí ya no hay nada. Acá hay más gente, pero pues... No me voy a pegar con ellos. O puedo hacer que estos dos se peguen, eh. Mira, se están pegando, eh. Es mi oportunidad. ¡Ay, a mí no, imbécil! ¡A mí no, güey! Yo ni le estaba pegando, bro. ¿Viste eso? Yo estoy acá desde el equistos viendo, ¿no? Pégale al allá, güey. Allá. ¡Ay! Ya le van a dar, eh. Espérate, no, no me lo maten, no me lo maten. ¡No, imbécil! Lo quería atrapar. ¡Maldita sea, bastardo! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡Ayúdame, foca! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Dale! Acá, este, este, este. Pégale. ¡Ah! Déjame cambiar esto, eh. ¡Hostia, hostia, eh! ¡Llévame! ¡Vámonos! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ya se movió! ¡Me buggeó el pal! ¡Ya me buggeé yo! ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Quítate! ¡No! ¡Estoy adentro de una piedra, bro! ¡No puedo salir! ¡No es posible! ¿Por qué estoy adentro de aquí? ¿Cómo salgo? ¡Ah! ¡No puedes ver mis cosas! ¡No! ¡Dude! ¡What the fuck is this shit! ¡No puedo salir! ¡Estoy buggeado! ¡Ay, win-win! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Sí pude, güey! ¡Ya me había asustado! ¡Vámonos! ¡Que aquí espantan, eh! ¡Ay! ¡Pacá no era! ¡Chingados! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡No tengo Golden Kid! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar esto, eh? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ahí viene! ¡Ruby, ayúdame, por favor! ¡Eso, dale! ¿Sí llegan? ¡Eso, sí llegan, Runei! ¡Vamos a acercarnos! ¡Ven! ¡Yo le pego aquí, bro! Yo traigo este machete, güey Y ahorita me lo descuento ¿Vale? ¡Ahí dónde está! ¡Desapareció, Rubi! ¡Ven, vamos! ¡Sígueme! ¡Ah, acá está, eh! ¡Está atorado! ¡Vámonos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ey, ya hay que salir de aquí, eh! ¡Ruby, ayúdalo con este! ¡Eso! ¡No hay nadie como tú, Rubi! ¡Incapacitado! ¿Y cuándo se le quita lo incapacitado, eh? ¡Por favor, que se le quite lo incapacitado! ¿Para dónde puedo salir, eh? Creo que para acá ¡Ya, por favor! ¡Quiero salir de aquí! ¡Déjenme salir! No sé para dónde, eh ¿Será para arriba? Creo que sí Ok, hay que salir para arriba, ¿vale? ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, ya! ¡Ya estoy harto! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Déjenme en paz! ¡Puta! ¿Para dónde es, bro? ¿Para dónde es? ¡Para acá! Ya, 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 ya ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Aquí hay más, eh! ¡Para acá no es! ¡No! ¡Para acá no es! ¡No hay salida! ¡Maldita sea! ¡Otra vez! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Si no es para acá Entonces es hacia... ¿Hacia dónde es, auxilio? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡El boss, gente! ¡What the fuck is that shit! ¡Nivel 44! ¡Ni de chiste! ¡What! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Ni de chiste! ¡Ya no tengo balas! ¡No puedo salir! ¡Lo tengo que derrotar! ¡No! ¿Crees que pueda? Es que tengo un capacitado este, eh ¿Cuánto se tarda en capacitarse de nuevo? ¿Y este árbol? ¿Lo puedo talar? Si lo puedo talar, podemos trunfar, gente ¡No! ¿Cómo le hago, eh? Aquí no hay mapa O sea, estoy dentro de la cueva No es posible ¿Cómo le voy a hacer para esto? Es que esto está... Y no puedo construir aquí No Y el nivel 44 4.000 de vida No, ni de chiste es demasiado, eh Vámonos, Nightwing Aquí no se arma No se arma Ahora ¿Cómo vamos a poder salir de aquí? No lo sé ¿Será para acá? Creo que es para abajo, ¿no? Ay, no hay más gente de esta igual acá, eh Estaban pegándose ellos solos, eh Creo que es para acá, eh Lo atrapamos, eh Lo atrapamos, gente Hemos triunfado, eh Y esto Otra vez esta cosa aquí no era Entonces Esa es la derecha No, güey ¡Vuela! No es posible, güey Ya le bajaron la vida a este vato Oh, puta madre Mente, imbécil Entonces hacia acá Eh, que me lo robo Eh, no Que me lo robo, eh Que me lo robo, eh Que me lo robo, eh Que me lo robo, ah Vamos, tengo tres No, güey, no le di Me lo robo, la última Si no, ni modo Vámonos Ni modo No se pudo, gente Nos largamos No, hombre Horrible lugar, eh Muy difícil Ya estés de día, eh Se hizo de noche Se hizo de día Como veinte veces Ay, no Eso fue difícil ¿Dónde está el pinche pájaro? ¡Pájaro! Vámonos de aquí Aquí espantan, eh Mira, gatitos Ay, mira Un huevito, eh Ay, ¿dónde se fueron? Ah, ok Como que está buggeado, eh Aquí hay que marcarlo Eh, nivel cuarenta Cuatro Voy a marcar en el mapa Aquí Que hay un Boss ¿Vale? Y hay que Venir a por él Y vamos a irnos Al Viaje rápido ¿Qué es esto? Esto es coal, ¿no? ¿O es piedra? Ah, es piedra, eh Llévame Este es ore ¿Dónde está el El palo ese? Está hasta arriba, eh Por aquí Vamos a agarrar este huevito Este Ah, no lo agarraste Tonto Listo No No había visto que me había cansado Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede ¿Está más arriba o qué? Espera Vi un huevo ¿Dónde está? Acá Creo que se ve grande Así que me lo llevo Porque Nos puede servir mucho Nos puede salir un Un pal muy Muy potente Y acá hay un Cofre Un cofrecito Vamos a subir acá arriba Ah, es que no es aquí, eh Más adelante ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde está el viaje rápido? Ah, para acá, para acá, para acá Por aquí Y luego ¿Qué es eso? ¿Por dónde? Para arriba Aquí arribita, ¿no? Aquí luego, luego Sí, para que vean Mira Llámese Todos los caminos Todos los caminos Llevan a Roma ¿Sabías? Vámonos Vámonos De este Asqueroso lugar Volvimos Hola, gente Nos extrañaron Ok Eh Voy a poner Quartz Aquí Esto no ocupa Estar aquí Ya tengo Quartz Eh Va a faltar Bueno, no sé Qué va a faltar Ahorita checo, eh Veinte Huesitos Los dejamos aquí también Esto aquí también Y creo que ya Puedo poner huevos Aquí Este Poner este Poner este Y los demás Los vamos a dejar De este lado Ah, quítate Este, este, este Este Y ya nada más Y aquí vamos a checar Nuestro cofrecito Almas de pal Grandes ¿Estaba aquí esto? No A ver Aquí había más Aquí había más souls Las souls Entonces las voy a dejar aquí Para que se junten todas Ahí más o menos, ¿no? Tengo hasta quince Esta no lo usé O sí ¿Por qué me parecía Que no tenía? No tengo No es esta Ese rifle ¿Cuál es el rifle? No me digas Que me estoy equivocando De De munición ¿Cuál es el rifle? Ese no es Assault rifle Single shot rifle No es este No es este Esta munición No es de esa No es posible No es posible Ya hice 140 Hice 140 Hice 140 Hice 140 de esta No mames Que esta no es ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es el rifle? ¿Este? Pues es un rifle ¿Por qué no? ¿O es la corars armor? A ver Déjame hago esta Déjame hago diez No me digas ¿Qué es esta? Bro No puede ser posible ¿Y ahora para qué voy a usar la otra? Que acabo de ser 150 ¿Cómo puede ser posible esto? No es posible Ay no seguro si es esta No es esta tampoco Entonces ¿Cuál es? ¿Por qué no me lo marca? ¿Por qué no me marca la munición? Esta sí ¿Y esta? ¿Mi rifle de asalto? WTF Creo que está buggeado o no ¿Por qué está así? ¿Qué pasa gente? No entiendo No entiendo A ver Empiezo otra vez ¿Vale? O sea Vuelvo a Cargar el juego A ver si es un problema Así Ay no sé ¿Qué está pasando con esto? Yo no tengo munición Pues ¿Qué munición es? ¿Cómo no va a ser esta? ¿Es esa? ¿Por qué no me la marca? No sé si el juego está buggeado Que probablemente sea eso Lo que esté pasando No Me marca cero ¿Por qué? Ay no Aquí dice Amo Asalto el rifle Amo No mames ¿Cómo que amo a Asalto el rifle? Amo ¿Qué es eso? Acá hay Es esta wey No mames Es esta No es la otra No es la otra Pinches perros ¿Dónde está esa wey? No la veo ¿Por qué no la tengo? No está desbloqueada No es cierto No está desbloqueada Estoy seguro que no está desbloqueada Segurísimo Te lo firmo Que no está ¿Dónde está? No está No está No está Wey ¿Dónde puta se desbloquea? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? La munición De rifle de asalto No está ¿Cómo se supone que tenga esa munición? Si no aparece Yo soy el que no lo está viendo ¿Por qué está hasta acá wey? ¿Cómo? No Está hasta acá Con razón Y las únicas balas que tenía Pues ya me las gasté wey Ya solo me quedan Las de las handgun ¿Y para qué hice esto? Es que me la ponen Aquí al lado O sea Me ponen la munición Aquí al lado Por rifle 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 Single shot Rifle Pues yo también Ay no Es posible Ah ok ok Yo Yo lo que hice fue Es que como no funciona Si aquí dice que sí Mira No 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 Es que no es posible Single shot Rifle amo Este rifle amo Este con este Single shot rifle Ok Entonces no tengo este Porque tengo una Salt Rifle Ay no Wey Chingados Y porque no me sale Para hacer el otro No me sale Para hacer el Single shot Rifle ¿Por qué? Porque no me sale O sea Y me pongo aquí No hay nada O sea O sea que estoy Desbloqueando No Está bloqueado No puedo hacer nada Puta madre Wey Polímero Pues en qué me gasté El polímero Wey No tengo ¿Por qué nomás Tengo dos? Tenía bastantes O nomás Hice dos Sí wey Tú Hazme todos Los polímeros Que puedas Ya Vamos a cambiar A los pinches Monos Estos feos Nos va a cambiar Por Las que atrapé Estas Ayudan al tres Y estos monos Culeros Al dos ¿Vale? Y este Este está chido Nivel 40 Te cagas Pero está bloqueado Al nivel 37 Porque yo no soy Nivel Tan alto ¿Sabes? De hielo ¿Dónde están Las que atrapé? Acá están No hombre Esto es en cero coma Me van a hacer Todo Todo Todito Irá a A su madre Uh Gracias Muchas gracias Señores Señoras Señeres Ocupó Diez No Ocupamos Diez Ocupo Cien Lingotes Refinados De estos Cien Tengo Cero Veinte Ore 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 Vale Muy bien Muy bien Entonces hay que seguir Desbloqueando Niveles Subiendo de nivel Bla 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 Para poder Hacernos Este Pues todo Ya que Este no es para esto Están de okis Ahora Ahora tengo munición De okis Que solo estorba Y gaste recursos Dinero Billullo En esas cosas Para nada No es posible De veras De veras De veras De veras De veras No es posible Ahora tengo que ir Por más Ore A esta Perra base No hay nada No hay nada Gente Esta gente No está Trabajando Aquí No Está Trabajando Ah Es que nomás Tenía De G3 Voy a poner A los que te digo Que Se la pasan Dando vueltas Donde están Estos Ah Están comiendo Es que No los había dejado Comida Allá Sorry Y vamos a poner Uno que plante Bien Perra Que diga De que Wow Que bien planta Este Paul Y falta Alguien Que riegue Riegas No Riegas No ¿Quién más riega Chavos Dos A ver Uno que no coma Tanto Dos son glutones ¿Eh? ¿Dónde hay uno Que riegue? Esto Tres Vale Ya tengo Estos dos Que hagan la comida Ya está Que le echa agua Y vamos a ponernos A ¿Cuál más me pongo ¿Eh? ¿Quién paca? Las maniezas Al tres ¿Quién las tiene? Yo que ya con eso Se arma 888 888 De Berris ¿Eh? Yo les ayudo No se preocupen Amigos Gracias 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 Eso 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 Más rápido Más rápido Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué está destruyendo mi base? ¿Estás destruyendo la caja? Ah, no, no, no Ya me había asustado ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? No Ahorita vengo ¿Eh? Sigan haciendo eso Porque luego me voy Dejan de hacer eso Y les vale Vamos a dejar Esto aquí Que nos lo haga El que te digo Acá Ocupaba 100 ¿Eh? 70 Déjame traigo más Este Or Buenas Ya vine ¿Cómo estamos? Vale Nos hacemos esto Vale ¿Qué haces ahí arriba, amigo? Bájate Te vas a caer Da arma dañada No Maldita sea Mi arma se dañó Y la 13 Siete Gracias, gracias, gracias De seguida volvemos Eso me lo hago acá Este va trabajando Tan rápido Como no tienes Una idea ¿Eh? Ok Este me va a faltar Un circuito ¿Vale? Un circuito Aquí no cabe Maldita sea Acá cabe Sí Vale Dejamos el circuito ahí Y nos va a faltar Uno ¿Qué hace falta para el otro circuito? Polímero Ay, qué bueno Era polímero, güey Yo creí que era la otra pendejada Ok High quality Municipal oil Bueno, eso nos va a hacer Que nos va a quedar pendiente Y ya mero tenemos los lingotes ¿Vale? Y ya vamos a poner las Ultra Spheres Son Así que Pues nada, gente Hasta aquí Lo voy a ir dejando Ay, compré un huevito Huevito Ay, un pengulet Gracias, pengulet Gracias por existir Este Hasta aquí Lo voy a ir dejando, gente Ay, no me va mi cara Espero les haya gustado Ya en el siguiente episodio Vamos a A ir por High quality Pal oil A los dinos Vamos a destruir Muchos dinosaurios Y Eh ¿Qué más? Y hacer la línea De asamblaje Esta para hacer Las Ultra Spheres Y luego seguir subiendo De nivel Para poder ir A por esos bosses Que no podemos Derrotarlos todavía Este Pero sí Ya podremos pronto ¿Ok? Este Así que nos estamos viendo ¿Vale? Nos vemos El siguiente capítulo Adiós